Tengo una pena tan grande que creo que me voy a morir Allá es la situación que se encuentra en mi país Ay caramba, que se encuentra en mi país Ay caramba, que se encuentra en mi país No puede seguir así como llevan mi país No puede seguir así como llevan mi país ¿A dónde llegaremos si esto sigue así? ¿A dónde llegaremos si esto sigue así? Es que no le dan pena que el pueblo sufre así No puede seguir así como llevan mi país ¿Qué te parece Máximo Díaz? ¿Qué te parece Máximo Díaz? Máximo Díaz Máximo Díaz Máximo Díaz El pueblo está cansado de tanta falsedad El pueblo está cansado de tanta falsedad No suben la leche, no suben la comida No suben la leche, también la comida No le tienen pena a nuestra familia No le tienen pena a nuestra familia No suben la leche ni la gasolina No suben la leche ni la gasolina No suben la leche ni la gasolina No le tienen pena a nuestra familia No le tienen pena a nuestra familia ¡Ay! ¡Ay vieja fefa! ¡Qué situación! ¡Bobre campesino que sufren! ¡Pobre pueblo dominicano! ¡Dios, acompáñanos! ¡Bobre campesino que sufren!